Cientos de damnificados del sismo del 19 de septiembre pasado se declararon en alerta y exigieron a las autoridades capitalinas terminar con el retraso burocrático y las trabas institucionales para arrancar con el proceso de reconstrucción. Realizaron el noveno encuentro de los damnificados congregados en la organización «Damnificados Unidos de la Ciudad de México» para seguir luchando por recuperar su patrimonio. «No sabemos por qué todavía no salen los recursos. Quiero aclarar que tenemos conocimiento de que no han salido los recursos para nadie en esta ciudad», dijo Alejandra Guerrero, «Damnificada del edificio Los Girasoles». Los damnificados aseguraron que, 312 días después del sismo, no han recibido ninguna respuesta ni acercamiento por parte de autoridades federales. Exigieron la liberación de los fondos públicos para la reconstrucción y reiteraron su rechazo a recibir créditos porque «no quieren pasar de víctimas a deudores». «Damnificados Unidos de la Ciudad de México» se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Obras del Gobierno Capitalino para exigir la liberación de recursos para la reparación de las viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre del año pasado. Los manifestantes bloquearon la avenida Universidad Casi al cruce con Municipio Libre, de manera intermitente. Por la noche sostuvieron una reunión a puertas cerradas con funcionarios de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, en la que acordaron, entre otras cosas, una reunión para el próximo 26 de julio para presentar los resultados de los estudios de mecánica de suelo en las colonias del mar, Agrícola Metropolitana, Miguel Hidalgo y Unidad Villa Centroamericana, ubicadas en las delegaciones Tláhuac y Zapalapa. «Damnificados Unidos presentará el listado de predios afectados por el sismo para que se den de alta en las plataformas de la Ciudad de México», dijo Karina Solís, vecina de la Colonia del Mar. En la reunión se acordó que la Secretaría de Gobierno recibirá los damnificados que requieran apoyo para rentas. «Damnificados del sismo cierran el tránsito en Avenida Cuauhtémoc, CDMX» con información de Jesús Barbás.